¡Sobrevivientes! Les doy la bienvenida al noticiero más serio de toda Bermuda. Una poderosa evolutiva regresa esta semana y el caos está por dar su último golpe. Mi nombre es Lisa Cuadros y esto es AirDrop. ¡Adelante con las noticias! AirDrop Comenzamos con la actualización sobre el caos. La última votación ya está en curso. Hasta ahora Free Fire enfrenta los siguientes eventos. La avioneta sigue sin piloto, los hongos cibernéticos inundaron Bermuda, Moco sigue sin aparecer y hubo un estallido de poder. Fuentes Confiables nos comunican que el resultado de la última obra del Desconocido se revelará este 9 de febrero. Recomendamos a todos los sobrevivientes votar lo antes posible y equiparse para el último evento. ¡Seguimos informando! El Desconocido ha creado caos en Bermuda, pero eso no significa que las recompensas paren. Con la nueva misión El Caos Prevalece, cada partida que jueguen les recompensará diariamente con tokens. Al jugar un total de 3 partidas, obtendrán 6 tokens diarios, los cuales podrán ser utilizados para intercambiar por recompensas como Tabla Vampiro Infernal y el Paquete de Voz Temporal por 30 días. ¡Hagamos que esto explote! Esta misión estará disponible del 7 al 11 de febrero. ¡No se la pierdan! Para terminar con este evento caótico, llega la misión Un Caótico Final, la que les recompensará por el daño que hagan en sus partidas. Un gran total de 4.000 de daño les otorgará recompensas como 5 cajas de aditamentos aleatorios, 5 cajas de armas, famas, vampiro sangriento y el paracaídas ataque de cobra. Por último, también podrán obtener el paquete de voz Atrápame si puedes, por 30 días al completar esta misión. Disponible del 10 al 15 de febrero. Antes de irnos, sonrían. Tenemos una noticia evolutiva. Los 7 niveles de la fama sonrisa infernal regresan. Equipen a esta Evo en batalla para marcar más daño, incrementar la velocidad de disparo y hacer daño extra a los enemigos en movimiento. Además, desbloqueen el emote especial al llegar al séptimo nivel de poder. Así que ya saben, desaten el poder del infierno y suban de nivel su arsenal. Del 10 de febrero al 3 de marzo. Con esto llegamos al final de otra edición del noticiero. No olviden estar al pendiente en nuestras redes sociales para más información en tiempo real. Las últimas noticias sobre el caos y novedades sobre Free Fire. Yo soy Lisa Cuadros y esto fue Airdrop. Les deseo muchos bullas y esas cosas. Adiós. ¡Suscríbete al canal!